Hola curiosos como están hoy en día todos utilizamos facebook ya sea para subir fotos o mensajear con amigos pero también hay cosas que no debes hacer en esta red social y por eso vengo a compartirles 10 cosas que no debes hacer en facebook muy bien curiosos empecemos número 1 no abuses del estatus del facebook dice específicamente qué estás pensando no que haces cada cinco minutos en tu vida número 2 no pongas me gusta en todos tus estatus pues la gente creerá que eres un chico o chica triste al que nadie le regala un me gusta número 3 si tienes facebook en tu móvil no te pongas a postear todo lo que comes o tus aventuras diarias número 4 no le pidas a la gente que te ponga un me gusta o que comente en tus fotos si quieres eso regresate al metro flog o fotolog número 5 no digas que estás borrando gente en tu face en primera a nadie le importa y en segunda luego nadie aceptará tu solicitud de amistad porque eres un antisocial número 6 no mientas acerca de tu relación amorosa pasar de soltero a casado nadie se lo cree sabemos que tu amante anónimo no existe número 7 no pongas un apóstrofe en tu nombre a que esa no te la sabías para aparecer primero en el chat de tus amigos del face número 8 no publiques spam la publicación excesiva de servicios o productos que vendas podría calificarte como a un spammer al hacer esto no sólo harás que tus amigos te bloqueen en facebook sino que también podrías conseguir que tu cuenta sea cerrada número 9 no uses nombres o apellidos falsos o de estrellas como juanita patinson de la peña o panfila de la santa petrolila efrón pérez número 10 no uses fotos de perfil falsas eso nos hará pensar que eres un pokemon y bueno curiosos eso ha sido todo espero y les haya gustado además no olviden suscribirse si les gustó el vídeo y de regalarme un pulgar arriba déjame tu comentario para saber qué piensas yo soy el curioso un saludo gracias por ver este vídeo y hasta la próxima